La visita al Huila de Petro. Por María Alejandra Ruiz Mayungo. Se ha anunciado para mañana viernes la visita al departamento del Huila del Presidente de la República, Gustavo Petro. Tal como se ha informado en estas páginas, el mandatario de los colombianos llegará en horas de la tarde al municipio de Palermo para poner la primera piedra de una planta procesadora de arroz que incluye prelimpieza, secamiento, almacenamiento, trilla y empaquetado. Se trata este de un ambicioso proyecto promovido por el Ministerio de Agricultura que a un costo de 14 mil millones de dólares estará al servicio de pequeños agricultores de varios pueblos. Al acto en el que estará el jefe de estado acudirán, entre otros, el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera y alcaldes de Neiva, Campo Alegre, Rivera, Yaguara y Palermo, municipios de influencia del proyecto arrocero. También asistirán dirigentes gremiales y empresarios de la región. La llegada mañana del Presidente Petro es el momento propicio para que los gobernantes, los políticos, los dirigentes gremiales y los mismos empresarios le exijan con respeto tomar decisiones que les devuelvan la tranquilidad a los huilenses. La presencia del Presidente Petro debe ser aprovechada por los mandatarios y la dirigencia del Huila para reclamar del gobernante nacional acciones que permitan que las autoridades puedan actuar con contundencia frente a las disidencias de las FARC. Como consecuencia del cese al fuego que Petro decretó con este grupo ilegal al mando de Iván Mordisco, los atentados terroristas y las extorsiones se han disparado en Neiva y una amplia región del departamento. Los homicidios selectivos no paran, como tampoco los desplazamientos y el reclutamiento de menores de edad. Hasta los operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, están siendo intimidados. La dirigencia huilense no puede quedarse callada y terminar convertida en un comité de aplausos de la visita presidencial. La llegada mañana del presidente Petro es el momento propicio para que los gobernantes, los políticos, los dirigentes gremiales y los mismos empresarios le exijan con respeto, pero con coraje, tomar decisiones que les devuelvan la tranquilidad a los huilenses.